A los medios de comunicación les damos las gracias. Queremos hacer un llamado al pueblo de San Luis Potosí y a toda nuestra hermosa República Mexicana, porque sabemos que hay una preocupación latente por la extinción de algunos de los fideicomisos. Sin embargo, queremos decirles que no debe haber preocupación alguna. Lo que se busca con la extinción de estos 109 fideicomisos no es más que la reasignación de los fondos de cada fideicomisio hacia la dependencia correspondiente o incluso el apoyo directo hacia los beneficiarios, como se ha hecho en esta cuarta transformación. Con esto garantizaremos que exista mayor control y transparencia en los manejos de los recursos públicos, sin dejar de brindar los apoyos a los sectores involucrados. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos aquí los compañeros diputados federales que integramos el Grupo Parlamentario de Morena a darles la cara a los potosinos. Bien informar a todos y cada uno de ustedes, porque la derecha se ha encargado de tergiversar la información, la ha cambiado de una manera mañosa, de una manera marrullera. Entonces hoy estamos dándole la cara a todas y a todos los potosinos con este tema controversial, pero importante para todos los mexicanos. Hay que recordar que actualmente estos fideicomisos tienen fondos de miles de millones de pesos, los cuales no cuentan con ningún control, por lo cual no rinden cuentas de su uso. Es recurso utilizado para otros fines, no son para los que fueron creados. Por eso hoy nos encontramos aquí discutiendo este dictamen, porque ya no permitiremos que el dinero se maneje de manera discrecional, ni que haya opacidad. Buenas tardes. Muy importante informar a nuestro pueblo. No caigan en los engaños que constantemente difunde la oposición. Con la extinción de los fideicomisos no se eliminan los apoyos. Ahora los recursos serán administrados con responsabilidad y transparencia y serán entregados a los beneficiados de manera directa. Con la aprobación de este dictamen, caminamos en congruencia con el proyecto de Nación, donde velamos por la transparencia absoluta del manejo de los recursos. Evitamos el mal uso de los bienes nacionales y logramos cimentar finanzas públicas sanas con un gobierno austero. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Les recordamos hoy los diputados federales de San Luis Potosí, el diputado Ricardo del Sol Estrada, la diputada Carmen Quirós, la diputada Martina Cázares, la diputada María Luisa Veloz, la diputada Lidia Vargas y un servidor. Estamos aquí para dar la cara a todos los potosinos. Gracias. Gracias.